Música Otra enorme leyenda que se nos va Gracias Sol, por querer tanto a tu Valencia Dentro del campo nos quedamos Con tu competitividad Yo me siento realmente contento Feliz, el cariño y el afecto De la gente que tiene conmigo Nunca podré olvidar a este equipo Nunca podré olvidar a Valencia Ciudad Y a la gente de aquí Fuera, con tu simpatía y don de gentes Yo soy Música 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 El Loki de todos Descansa amigo Te lo has ganado Te queremos Amun sempre Gracias Hora de tornar a escoltar en este informativo Un vídeo que ha agradat moltíssim a tots I al valencianisme en especial Gracias Juan Sol Per voler tanto al Valencia Gracias por la teua competitividad Dentro de los terrenos de choc 12 temporadas Jogares así en el Valencia Sento un de los mejores laterales Sento un de los mejores laterales Ganando aquella copa del 67 Aquel título de la Lliga De la temporada 70-71 Gràcies Loki Per la teua simpatía Per la bona persona que has sigut Coma jugador Coma delegado de Valencia Ara en estos últimos años Coma conseller Y sobre todo Coma compañero de club Porque tú también has sido Compaño De todos nosotros Sempre atent Sempre cariños Sempre cordial Mai Un mal chest Mai Una mala paraula Juan Sol Ha sido un señor Del fútbol Todos Te volían mucho Te has ganado El cariño de todos Y así Y así Te han recordado Todos Teos amigos Teos compañeros En estas Últimas horas Del teu Adeu Ahir Lo pudieran comprovar En todos los testimonios Que tuvieran En este informativo Per la tarde En este Programa especial Sompassión Programa especial Emotivo Xulísimo Que van hacer Manolo Mas Y Víctor Barea Ahora Está contándonos Iván Errai Desde el Tanatori Municipal Que el teu Elatori Desde ahir Per la desprada Y este matí Han pasado Moltos Valencianistas Mucha gente De fútbol De la Societad Valenciana También El teu Exequip El Real Madrid En la figura De Emilio Butragueño Y ahora Pues A las dos y media En la intimidad La teua familia La teua dona Paola Les teus filles Els teus amics Te van a donar L'últim Adeu Juan Este matí De paterna El minuto De silenci Y el aplaudiment Final Te volia Molt També Els teus jugadors Igual que jugadors Del Mestalla Del juvenil També T'han recordat Este matí De la ciutat esportiva De paterna Les chiques Les jugadores Del Valencia Femení Lluiran Brasalets negres Esta vesprada En el partit Contra el Betis Que disputaran Tots Juanito Tots T'han recordat Tots T'anem a recordar De manera Especial El Valencia Ja está preparant Ja está treballant En tots els actes Per a fer-te L'homenatge Que te mereixes Que qualsevol cosa Va a ser poca Però bueno El Valencia Ja está a la feina De moment La teua lona Ja llueix Des del diumenge En lo més alt De la façana De l'estadi De Mestalla I a nit Juan Se va a iluminar Se va a iluminar Per a honrarte Per a recordarte Sempre Juan El Valencia Y el valencianisme Está de dol Y continúa Plorant La teua mort Con diu El hashtag Del Valencia Ya eres eterno Juan Cruz Sol Descansa en Pau Loki Víctor Barea Víctor Barea ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roby? Buena vesprada Perdí algo Sí, pues Horas difíciles Las que estamos viviendo Desde que ayer Pues hace poquito más De 24 horas Nos enterábamos De la desgraciada noticia Demasiadas malas Malas, malísimas noticias En las últimas fechas Y Loki Que ya descansa Allí arriba Junto con El bueno de Bernardo España Decía yo Ayer por la tarde Cuando hacíamos ese especial De son pasillo Junto a Manolo Mas Yo creo que Las muestras de cariño De estas últimas 24 horas Que hemos podido experimentar A través de VF Media Dicen muy bien Lo que es Juan Sol Lo que es el Loki Y lo que significa Para el Valencia Club de Fútbol En sus diferentes etapas Primero como futbolista Llegado muy joven A nuestra tierra Toda una carrera aquí En dos etapas Tras esa salida Al Real Madrid Y el posterior regreso A la que considera Su casa Delegado Consejero Embajador del club Y en definitiva Pues El ser próximo A tanta y tanta gente Que le ha recordado Y que le sigue recordando Y que ha pasado Por esta sintonía Porque Juan Sol lo merece En este dimecres 11 de novembro En la introducción D'este informativo Lo he contado Pero Víctor Ha sido muy emotivo Muy especial Ese minuto de silencio En aplaudimiento final De los jugadores Del Valencia Y también de Trochels X De la Academia Huy así en la Ciudad Esportiva De Paterna Sí, ha sido un minuto de silencio Con el que se ha dado comienzo A la jornada Aquí en la Ciudad Deportiva De Paterna Lo estamos volviendo a ver Repetido en imágenes Para los que estéis A través del app Y de la página web Del Valencia Club de Fútbol Siguiendo este informativo En el Antonio Puchades Filial Valencianista Y también Y también Los chiques del Valencia Femení En la que de tant en tant Venía también a Boreles Juan Sol está desprada Ni se partí Que disputarán en Sevilla Contra el Betis Van a llover brazales negros Son las primeras Que van a participar Desde la desgraciada noticia De la jornada ayer Y hoy por supuesto Buscarán la victoria Frente al Real Betis En Sevilla Luciendo ese brazalete negro En memoria de Juan Cruz Sol Como bien decías También se acercaba Hasta el Antonio Puchades De la Ciudad Deportiva De Paterna En numerosas ocasiones Para seguir la evolución Del femenino Del Valencia Club de Fútbol Que hoy como decimos Va a lucir ese brazalete En lo que va a ser El partido Frente al conjunto Verde y blanco Donde esperan también Tributarle en forma de victoria Un merecido homenaje Y ahora serán Pues a ese tanatorio Municipal de Valencia Donde es de a ir Per la vesprada Pues está Belant Belant el cos De Juan Sol Allí se va a acostar Per la vesprada El presidente de Valencia Anil Lemurti La vesprada a ir Ya dic Va a pasar poqueta chen Pero Iván Erraiz Está contándonos Desde primera hora del matí Que este matí La cosa ha cambiado Y que todos Volen dir Juan Cruz Sol Después de su fallecimiento En el día de ayer Los primeros en llegar Eran Kim Co Y Teo Subway A eso de las diez y media De la mañana Y después muchos nombres propios Tanto jugadores Como directivos Como gente de fútbol Ha pasado por aquí Pedro Cortés Ha pasado Manolo Llorente Curro Torres José Jiménez El director de captación De la Academia de Valencia Que lleva pues más de 25 años En el club También figuras como Bueno pues Amadeo Salvo Serreta Blas Madrigal Fede Sagreras También se han pasado por aquí A dar ese último adiós A Juan Cruz Sol Tendillo y Ricardo Varias También acaban de llegar Los dos embajadores Que también ayer estuvieron Pues despidiendo A Juan Cruz Sol Y luego A nivel de otros clubes Lleva bastante tiempo Metido en el tanatorio Emilio Butragueño El Bueno pues El director de relaciones Institucionales del Real Madrid Está presente aquí Porque Ricardo Varias Bueno pues También se hablaba de él Ayer Y decía que Pues al final Tenían también relación Por el hecho de que Juan Cruz Sol Jugó también en el Real Madrid Y bueno Kiko Catalán El presidente del Levante También acaba de llegar Junto al director de comunicación Del conjunto Granota Alberto Gil Y en definitiva Pues siguen sumándose Las autoridades Los futbolistas Los presidentes Y gente de fútbol En definitiva Que están ya digo Dando ese último adiós A Juan Cruz Sol Antes de que a las dos y media De la tarde Sea la misa Y la incineración Del mítico Loki Anem a escoltar Y anem a vore Pues Les declaraciones De Primer de Emilio Butragueño El representante del Real Madrid Como está contándonos Iván Raez Que ha sido De los primers En arribar Al Tanatori Municipal De Valencia En representación Del Real Madrid Porque Juan Sol También va a ser Jugador de Madrid Tenía una edad Y de hecho Estuvimos Con él Cuando Venimos a jugar aquí Siempre estábamos con él Y siempre tan agradable Y tan buen anfitrión Entonces obviamente Pues ha sido una actividad Muy triste Para todos Una época Muy bonita del club Y él Fue protagonista Y allí Todos le tenemos Un gran cariño Emilio Butragueño También El expresidente del Valencia Pedro Cortés También está Manolo Llorente A Volgut Recordar La figura De Juan Sol Siempre que se muere alguien Se suele decir Que era buena persona Este lo era Juan era muy buena persona Y como jugador No lo voy a descubrir yo Vosotros lo sabéis A jugar el Madrid Juan del Valencia Jugador top De élite Y Un vasco Recriaba en Valencia Y yo creo que era más Valencia No llegaba que vasco Y es una gran pérdida Muy amigo mío Tenía mi edad Y Y le vamos a llorar mucho A Juanito Sol Como jugador Era muy buen jugador Como persona era mejor Yo no le he conocido a Juan Nunca discutir con nadie Ni hablar mal de nadie Y Bueno Pues cada uno es como es Y Y él Espero que Que esté bien donde esté Pero He dejado Dejado Una buena huella En el Valencia Porque No siendo de aquí Yo creo que más valencianista que él Habían pocos De hecho Ha estado en la junta del IMS Representando a A los valencianos Una gran pérdida Y un muy buen amigo Una gran persona Y que voy a decir de Juan Podría estar todo el día Diciendo cosas buenas Hoy es un día triste Para el valencianismo Todos Todos Volían molt A Juan Cruzol Como ha dicho el expresidente Pedro Cortés Mai Un mal chest Mai Una mala paraula Era atento Era cariñoso Era todo un caballer Todo un caballer Y en China Pues están Están recordando Toch Iván Erraiz Contamos más cosas Decís Etanatori Municipal Bueno efectivamente Sigue llegando gente Está prevista La llegada De más autoridades Te decía del fútbol También Gente que no es del fútbol Ha venido Ángel Casero El ganador de la Vuelta a España 2001 También ha estado aquí presente El ciclista Para dar el último adiós A Juan Cruzol Y en definitiva Pues todos los nombres Que hemos comentado Que se suman A los que ya citamos ayer Evidentemente Los tres embajadores Que estuvieron aquí presentes Pero también exfutbolistas Como Juan Sánchez Que también estuvo En la tarde de ayer En este Estanatorio Municipal De Valencia Donde además de todos Los que hemos citado Pues también Lógicamente Trabajadores del club Trabajadores anónimos Que habitualmente No salen en prensa Pero que tenían también Esa vinculación Con Juan Cruzol Como consejero Y que también están aquí presentes Dando este último adiós A Juan Cruzol Y el ánimo Y el apoyo a la familia Iván Erraiz Bueno pues Tens micrófons Obert También están Arribando Nos esas imágenes Un día Ya digo un matí Emocionat Emocionats Estem pues Per todo lo que hemos vivido Así también El respectuoso minuto De silencio Del primer equipo De todos los equipos Pero también Que va arribar Juan Cruzol Fue un personaje Y me ayudó mucho Y me ayudó mucho Con sus consejos Pasé muchísimas horas Con él en los campos Y fuera también Y con su familia Siempre vamos a recordar Este gran personaje Que es Juan Cruzol Y vamos a darle El homenaje Que merece En estos días Estamos planificando El homenaje Y bueno Estoy triste Una figura muy respetada Por parte de Meriton La de Juan Cruzol Por el cariño Que desprendía Por el interés Siempre En defender Por encima de todo Y apoyar Al Valencia Club de fútbol Y un hombre Que ha estado representando Hasta el final A una entidad Centenaria Y a la que tanto amaba Yo creo que En esas palabras Del presidente Del Valencia Daniel Murti Queda recogido Lo que va a ser En próximas fechas Al igual que ha sucedido Con el bueno de Españeta Un más que merecido Homenaje a Juan Cruzol De hecho Sí Va a ir a ir El presidente Y el Valencia Ya está Preparando Ya está Treballando En todos los actos De ¿Cómo va a ser? Y se homenaje Que se merece Juan Cruzol Cualsegol cosa Va a ser poca Pero Ya di que En el club Se está ya Treballando Para que La figura De Juan Cruzol Siga siempre Pues Recordada Eterna ¿No? Como el gran També de Españeta ¿No? Que pronto Pues Se van a trobar Ahí donde estiguen ¿No? De momento La lona De Juan Sol Ya huís Desde el diumenge Pasado En lo más alto De la façana De Mestalla ¿No? El diumenge Va a ser el partido Valencia Real Madrid Ya sabíamos Que Juan Sol Estaba malet ¿No? Pero Volemos homenajear La seua figura Colocando Ixalona ¿No? Como estamos Vejando En las imágenes A través de la app Y la web En lo más alto ¿No? Porque ahí va a ser Jugador del Valencia También Del Real Madrid Pero Ya sabíamos Que Se estaba pagando La seua La seua persona Y a Nid Se va a iluminar Víctor De manera Especial La seua imagen ¿No? Una Ya digo Una imagen Muy bonica Muy bonica Y que Los aficionados Del Valencia También Yo creo que Van aplaudir Todo aquel que pasaba Por la vinguda de Suecia Un tributo Muy significativo De lo que es Juan Sol Y su vínculo Con el estadio De Mestalla Al que tantas veces Acudió Su lona En un lugar De privilegio Bajo el nombre De Mestalla Bajo el escudo Del Valencia Club de Fútbol Y una lona Iluminada Ayer En la noche De Valencia Con ese toque De queda Pero Siempre con El recuerdo Y el tributo Para una figura Como la de Juan Cruz Sol Un detalle Que ha gustado Y mucho A los valencianistas Y que se ha compartido Como es lógico Y normal A través de las redes sociales Para un poco Simbolizar Lo que representa El adiós De una figura Como la de Juan Cruz Sol Para todo el Valencia Club de Fútbol Un detalle de club Un detalle Que honra Y que merece Una figura Como la del Bueno del Loki Y yo creo que Detalles como ese Al final suponen Cultura de club Y el querer Respetar Y honrar A los tuyos A los que Han formado Y forman parte De tu historia Y ayer Esa imagen De la lona De Juan Cruz Sol Iluminada Bajo Una valencia Oscura Dada la situación De la pandemia Yo creo que es Una imagen Que incluso Pue los pelos de punta Ricardo En los últimos Hemos convivido Todo tipo De experiencias Hemos viajado Hemos visitado Peñas Hemos compartido Viajes Hemos ido A partidos De fútbol Hemos ido A eventos Y lógicamente Es el Creo que como Futbolista Fue un grandísimo Jugador Pero sobre todo Destacar la Faceta humana De Juan Creo que Que era un espejo Donde mirarnos Una persona Entrañable Optimista Que siempre Tenía los brazos Abiertos Para cualquiera Una persona Que nunca Tenía una mala Palabra Para nadie Ni de nadie Y después Que bueno Que él Su afianzamiento Su reconocimiento Siempre Como hombre Vasco Pero que siempre Iba presumiendo De que él Se consideraba Un valenciano Más Yo creo que Su figura Merece Por parte De los valencianistas Agradecimiento Y Reconocimiento Pero por parte De los valencianos Mucho cariño Y mucho Mucho orgullo Por haber defendido Todo lo que ha defendido Yo creo que Se le tiene que honrar Tal cual merece Su persona Y sobre todo Ahora Estar Estar al lado De la mujer De sus dos hijas Y de su nieto Que por fin Ha tenido la gran suerte De poderlo conocer Es otro golpe Que nos dan Tenemos que encajarlo Y nada De forma muy especial Y ayer Los deia cariñosamente De la familia De la familia De la familia Del Valencia Club de Fútbol Y para mí También lo es Se nos ha ido Una leyenda Y una persona Fantástica A todos los niveles Siento mucho Su pérdida Él siempre nos apoyaba Y nos animaba En los momentos Más difíciles Lo vamos a echar Mucho de menos Mi más sincero Pésame Para toda su familia Y ya tenemos Otra estrella del cielo Que brillará eternamente Descansa en paz Loki Hoy es un día muy triste Para la familia Juan era una persona Muy querida Por todo el mundo Tenía amigos Por todos lados Creo que todo el mundo Le recuerda Y le va a recordar Como una gran persona Y eso yo creo que Debe ser lo más importante Personalmente Yo lo conozco Desde que Desde que estoy En el primer equipo En todos los viajes Venía con nosotros Y Y bueno A mí me saludaba Me daba dos palmadas En la cara Una o dos palmadas En la cara Y me decía Me llamaba Fiera No sé si Lo hacía con todo el mundo Pero bueno Yo tengo ese Recuerdo de él Siempre con una sonrisa Y Y también pues Quería mandar Un abrazo Muy fuerte Y todo el cariño Al mundo A la familia Y los amigos Más allegados Que seguro Que lo están pasando Muy mal En estos momentos Y bueno Toda la fuerza Del mundo Para ellos El mensaje De los capitanes Del Valencia Club de fútbol Escuchábamos A Chaume Domènech A Carlos Soler No fueron los únicos Que ayer A través de las redes sociales Pues quisieron también Acordarse Del bueno de Juan Cruzol Por ejemplo Tony Lato Decía Siempre te recordaremos Descansa en paz Juan Hugo Guillamón Uno de los más jóvenes De la plantilla Mucho ánimo A los familiares Y a todos los valencianistas Gracias por tus consejos Y por regalarnos Una sonrisa Cada día Te echaremos De menos Descansa En paz Por supuesto José Luis Gallá Concentrado con la selección española Amigo Descansa en paz Seguro que desde el cielo Nos seguirás ayudando Como siempre lo hiciste Hasta siempre Loki Descanse en paz Pues Esas palabras De los miembros Del Valencia Club de fútbol De la plantilla Valencianista Sobre todo Los hombres De la casa Mostrando Ese cariño Hacia una figura A la que estimaban A un Habiendo coincido Tan solo Por ejemplo En el caso de Guillamón Con un Juan Cruz Sol Que era embajador Y consejero Del Valencia Club de fútbol Pues ese respeto A la historia Y a la trayectoria De una figura Como la del Loki Es que era una persona Molt volguda Per tots Es que era Un señor Ho hem escoltat En tots els testimonis Que En les últimes hores Es que mai Mai tenía Juan Sol Un mal xest Una mala paraula Sempre era Cariñó Sempre estava Molt pendent I bueno I així n'estan Recordant-los tots També Els jugadors Del València Els més jovens Els que ell Deia Fieres I que avui Ja dic Que així En la ciutat esportiva De Paterna Han guardat Un respectuós minut De silenci Que ha acabat En un aplaudiment Anem a escoltar Més testimonis En directe En este informatiu Deste dimecres 11 de novembre Desde el Tanatori Municipal de València Atre dels Embaixadors Miguel Tendillo Un día muy triste Porque Para nosotros Juan Ha sido más que un amigo Ha sido más que un amigo Ha sido como un hermano Y son vacíos Que son difíciles De llenar Sí, porque él siempre Era muy cariñoso Con la gente O sea, era raro Que el que estuviera Cerca de él No recibiera Una caricia O un gesto amable Pero vamos Pero vamos Ha sido lo que siempre Juan ha sido todo corazón Para todo valencianismo Y para los que hemos estado Más cerca de él Igual Un compañero Como he dicho Un amigo Incluso un hermano Sí, vamos Es que con Juan No teníamos ninguna duda Que el cariño que El cariño que le ha dado Eso es lo que ha recogido Y para nosotros Es una pérdida muy grande Es una pérdida grande, sí Yo muchas veces Le decía Algunas veces Cuando él no podía Ir a algún sitio Le decía Juan Si tú alguna vez No puedes ir A algún acto O algo Me lo dices Que yo Y me dice No, no Qué va, Loki Yo puedo ir Yo puedo ir siempre Fins l'últim moment Com me estaba recordando Tendillo Volía estar En el seu Valencia En Juan Cruzol Desgraciadamente La enfermedad Que le van detectar Fa unos meses Pues ya le van Le van impedir No Y desgraciadamente A poco a poco Se va anar Apagando Pero bueno La mejor Mostra De lo gran Que ha sido Juan Sol Es todo Lo que se vos Estamos contando Desde el día D'ahir Cuando se sabentaban De la su De la su Morte Es el mejor Homenaje Que le podemos Faire Y que le Anem a Faire A Juan Cruzol Que ya Dic Que en estas Hores Pues continúen En ese Tanatorio Municipal De Valencia Desfilando Personalidades Del fútbol De la Sociedad Valenciana De Valencia De la Ciudad de Valencia Porque Juan Sol Iván Era una persona Molguda Y se está No tanto Ahí Ni se Tan atrás Sí Totalmente Es lo que Decíamos Al final Aquí hay una Cuestión Que dificulta Todo Y recordemos Que el pasado Viernes La Consejería De Sanidad Y Salud Pública De la Comunidad Valenciana Fijó Unas nuevas Restricciones Por el Covid De lo que Tiene que Ver con Velatorios Y permite Un máximo De 15 Personas Cuando es En el Interior Eso Hace Que en este Momento En el cual Se aproxima A las 2 de la tarde Que es cuando Va a finalizar El tanatorio Y se preparará Todo para la misa Pues no pueda Estar tanta gente Dentro De ahí que Hayan ido llegando Durante La mañana Para no Coincidir todos En este momento Pero como decías Al final Hemos hablado De gente De fútbol De jugadores De presidentes De utilleros En el caso De Serreta De ciclistas Como Ángel Casero Bueno En definitiva Sociedad valenciana Que conocía Mucho A Juan Cruz Sol Sobre todo Su faceta Deportiva Pero luego Como también Se ha desenvuelto A nivel De relaciones Institucionales Perdemos Esa conexión Con Iván El Raíz De forma momentánea Bueno pues si Recuperamos Esa comunicación Con Iván Que hacía alusión Efectivamente A esa faceta De embajador Del Valencia Club de Fútbol De relaciones Institucionales Pero un Juan Cruz Sol Que echando un poco La vista atrás Y recordando Un programa Muy especial Dentro de esos Capítulos Del Centenario Que emitimos Aquí durante El año Del Centenario En VCF Media Radio La charla Que mantuvimos Con él Nos contaba Esa otra faceta Que él tenía De joven Y que al final Dejó aparcada Y tomó las riendas Del camino De ser futbolista Pero está la faceta Como pelotari Y es que es Un deporte De gran tradición En el País Vasco Pero también Aquí en la Comunidad valenciana Y ayer por la tarde En el Son Paseo Con diferentes protagonistas Nos contaban también Ese vínculo Que él tenía Con el trinquete De Pelayo Era un asiduo Continuamente Iba a ver El deporte autóctono Valenciano Y yo creo que también Un poco por ahí Llegó esa conexión De sus raíces Del País Vasco A sentirse valenciano A través del mundo De la pilota Como decimos aquí En Valencia Un pelotari En el País Vasco Era una de las Seues aficiones Después del fútbol También pues La pilota valenciana Que ya andábamos También molt Al trinquete De Pelayo A ver Partides Y a jugar Como a Bom Vasco Del Goibar Que ahí presumía Presumía De ser valenciana Valencianista Pero también La seua terra El Goibar La portaba Ben a dins Y siempre que anávamos Pel nord A Bilbao A San Sebastián Y la ciudad La seua ciudad natal Del Goibar La tenía Muy present Més testimonios Que nos arriben Desde ese Tanatorio Municipal De Valencia Amb nuestros compañeros Iván García Iván Erraiz Ahora El embajador Del Valencia Ricardo Arias Que va a estar ahí Per la desplaza Del Tanatori Y que también Está ahí Vui Donar la última deuda Juan Sol Estábamos esperando Por las noticias Que teníamos Estábamos esperando El fatal desenlace Y bueno Al final Ha llegado Nadie lo queremos Pero tenemos que acertarlo Lo único que tenemos que hacer Es ahora Honrar La persona De Juan Todo lo que dedicó Al Valencia Todo lo que dio Al Valencia Y sobre todo Y por encima de todo Yo creo que lo más importante Ahora es Es cuidar De la familia De su mujer Que está Está hecha polvo De sus hijas De su nieto Y lógicamente El Valencia Tiene que estar ahí Yo creo que no se puede No se puede dejar En olvido Una persona Como Juan Una lona No más que una simple lona Hay quienes estamos ahí Y no hemos hecho Ni la mitad de méritos Que muchos Pero bueno Sí, es una manera De dignificar su nombre Y de Y de Demostrar el respeto Y el cariño Que se le ha tenido Y sobre todo El agradecimiento Por cómo ha sido Y cómo Cómo ha tratado La Valencia Era atrás De las Pasiones De Juan Cruzol El cante El cantar Y se promoció Y ese vídeo Que En Feta Así en UICF Media Pues En el sole mío Que Tante y tanto Le agradaba cantar A Juan Sol Era una de las Seues Aficiones En momentos En dinars En sopars Ya digo Que Juan Sol Pues Sempre Se arrancava ¿No? Pels tres trenors Que le agradaban Molt Pero el sole mío Era Era una cosa Molt especial Para de Víctor El sole Ma va Y tu sole Vintero En me Y el sole mío Tante y a ver Merecía la pena En esta pausa Para escuchar efectivamente Cantar A Juan Cruzol En uno de los desplazamientos Por Europa Del Valencia Club de Fútbol Esa otra faceta ¿Verdad? Es que estamos hablando De la de Pelotari Futbolista Relaciones institucionales Esta canción Va a ser precisamente En el viatge A Turín Davant la Juventus ¿No? Pero es que Allá no anárem ¿No? Sempre en dinar O después de un sopar Cuando estáis ya Pues Més Una charra Més distesa Y le agradaba cantar Y cantaba ¿No? Y en ese viatge A Turín A aquel partido De la Champions Pues ese vídeo ¿No? Que también Pues El Valencianí Me está recordando De manera Pues Especial Y que muestra El Juan Cruz Sol Más cercano Al que Con 15 minutos De confianza Pues ya Es capaz De cantar Delante tuyo Es capaz De sacar Su Versión más humana Y Arropar ¿No? A todos los que estuvieran Con él Y crear esa conexión Y ese vínculo En este caso A través de la canción Y estando Y estando en Turín Estando en Italia Pues El Oso Lemío ¿No? Que en las últimas horas Ha corrido como la vólvora Por las redes sociales Bueno pues Continuemos En este especial Informativo Recordando La figura De Juan Cruz Sol Que ahora A las dos y mitra Del mis día Será el Seu Soterrat El Seu Soterrat Y Después será Incinerat ¿No? En la más estricta Intimidad Con la Seua familia La Seua dona Paola Les Seues Les Seues filles ¿No? Paola Y Alejandra Els Seus Els Seus amics ¿No? Bueno pues Estem pendents De més De més testimonis Pero Víctor Varea Ahir Un especial Emotiu Sentit Som passió De dos hores Desde las 7 A las 9 de la nit En Manolo Mas Que también Conexía Ben bé A Juan Sol Que también Avui Pues Está tocat Como estamos Todos nosotros Emocionados Pero bueno Todos estos testimonis Que pasaren Pelzón Pasió Van destacar Eso La figura De Juan Sol Y sobre todo Yo me quedé En un amic Seu Rainer Bonhoff La alemana Que no podía Que no podía Parlar Que estaba Desfed De dolor Totalmente roto De hecho Lo que fue La entrevista Con Rainer Bonhoff Duró exactamente Minuto y medio Y es que No quisimos Poner En un mayor aprieto A un gran amigo De Juan Cruz Sol Porque lo estaba pasando Realmente mal Le llamamos Dijo que sí Que quería transmitir Ese mensaje Pero cuando Estábamos En directo Se derrumbó Y yo creo que Eso pues Ejemplifica Las mil maravillas Lo que era La figura De Juan Cruz Sol Un hombre Que fueras Valenciano O fueras Un forastero Y llegaras Aquí a Valencia La que él Consideraba su casa Pues te acogía Con los brazos Abiertos Y protagonistas Como Arnesen Obonov No podían faltar En la tarde De ayer En el especial De Son Paseo El danés Y el alemán Recordando A la figura De Juan Cruz Sol Un día muy triste Sobre todo Para Paula Las chicas En primer lugar Pero también Para todos Sus amigos Porque Él ha tenido Tantos amigos Porque él Como persona Era un fenómeno Y claro Yo No lo conocía Antes Que yo Fue a Valencia Porque Él jugó Claro En Araya Madrid Y jugó Con Con Mi amigo Mío Henning Y entonces Yo he visto La amistad Con Henning Y con Juan Y cuando yo Me fui A Valencia Para firmar Contrato Henning Y su mujer Ula Y mi mujer Kate Y yo Fuimos allí Y Juan Estuvo allí También para ayudarnos En todos los aspectos Entonces Desde allí Yo he tenido Amistad con Juan Para mí Es un día triste Porque Como persona Como dice Es un fenómeno Siempre Siempre Ayuda Otra persona Después Que el mundo Sabe Que se murió Cuatro A cinco Gente De Chelsea Me ha llamado Y esta gente Está allá En shock También Y muy triste Pero para mí Hay muchos Grandes jugadores Cracks Y todo eso Pero para mí El más importante Era que Juan Era un crack Como persona Para nosotros Fui Normal Y entonces Cuando uno Se vaya Que pasa Un día Estoy un poco Ya Ya bajando En un pozo O algo así Pero Estoy con la familia Rainer Bonhoff Desfet Plorant A ir Absolutamente No podía No podía No podía No podía Parlar Del seu amic Es que eran Molt amics Rainer Bonhoff Y Juan Sol Bonhoff Rainer Bonhoff En Sol Y es que claro Cuando a ir El grande Bonhoff Se va a enterar De la noticia Que el seu amic Había muerto Pues No podía Ni hablar No es muy dado A aparecer De forma pública En los medios Rainer Bonhoff Pero siempre Que le llamábamos Desde Vcf Media Pues tenía Un huequito Para nosotros Y de forma Muy especial Para su gran amigo Juan Cruz Sol Recuerdo hace dos años Como Juntamos En antena A Juan Cruz Sol Y a Rainer Bonhoff Precisamente Por el 71 cumpleaños De Juan Cruz Sol Y tenemos una promo En Vcf Media Radio Del buen rollo Y del buen ambiente Que desprendía Esa conversación Y esa charla En antena Ayer La volvimos A poner Y un poco Pues Rainer Claro Lógicamente Al escuchar Las palabras De Juan Cruz Sol Se venía Abajo Yo creo que Habla de la unión Entre dos personas Como son Bonhoff Y Y en este caso También Juan Cruz Sol Bueno pues A Juan Cruz Sol Encontrar su más sentido Pésame A familiares A llegados Y al Valencia Club de Fútbol Por el fallecimiento De don Juan Cruz Sol Descanse en paz El Villarreal Se marcha un auténtico mito Y un histórico Del Valencia Club de Fútbol Y muchos otros equipos A lo largo De la jornada Ayer Torre Meiseta Natori Municipal Amigo Ibane Raiz Aquí estamos Roby Con el presidente Levante Y con Kiko Catalán Bueno Kiko Estabas ahí dentro Con los familiares Con los amigos Una lástima La marcha De Juan Cruz Sol Sí hombre Yo creo que cualquier pérdida Es una lástima Pero Juan es de esas personas Que gracias al fútbol Has conocido Era una leyenda Era un mito Del fútbol Y bueno En estos años Pues hemos Compartido momentos Y te da cuenta De la grandeza De ese corazón Grande 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 Que tenía Y que transmitía Solo decía A su mujer Ahora Hay que estar Muy orgullosa O tienes que estar Muy orgullosa Porque todo el cariño Que estar recibiendo Es lo mucho Que ha dado Juan a todos Y a mí Me trataba De una forma Excepcional Me quería En los momentos De dificultad Siempre tenía Ese mensaje Esa llamada Y se va Un grande Como persona Y como futbolista Evidentemente Claro Al final Cuando hablamos De una figura Como Juan Cruz Sol El fútbol No entiende De clubes Todos somos uno Porque habéis Compartido muchos minutos Juntos Y muchas horas juntos Y al final La figura de Juan Cruz Sol Queda ahí Por supuesto Yo creo que Que Juan Eso Aparte lo hacía De una forma Tan elegante Y tan bonita O sea Para Juan Estaba contigo En un partido En Mestalla O en el Ciutat Y ante todo Era fútbol Era amistad Era armonía Era respeto Era especial Gracias 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 Las palabras De Kiko Catalán El presidente Del Levante Como decíais Varios clubes Han querido acercarse Hemos hablado De Emilio Butragueño Al que ya hemos escuchado Y en este momento También El hermano De la ciudad El Levante Un Deportiva Representado por Kiko Catalan Y a Diem Víctor Todos los clubes De la Liga Se han recordado De Juan Sol Si Hacíamos mención Precisamente Al tweet Del Levante Unión Deportiva Del Villarreal Comentábamos Equipos como el Getafe Decía De parte de toda la familia Azulona Os mandamos Nuestro más sentido Pésame El Deportivo A la vez Nuestro más sentido Pésame A sus amigos Familiares Y todo el valencianismo El Eibar Lo lamentamos profundamente Nuestras condolencias A su familia Amigos Y al Valencia Club de Fútbol Se ha ido Un Elgo Y Bartarra Que nos dio Grandes momentos Y un amigo especial Para los armeros El Granada Desde el Granada Enviamos nuestro pésame A la familia De Juan Cruz Sol Y a todo el valencianismo El Sevilla Nuestro más sentido Pésame Un abrazo Para todo el valencianismo El Real Club Celta de Vigo Un fuerte abrazo A toda la familia Valencianista La Real Sociedad Nos unimos al dolor Y mandamos un fuerte abrazo A la familia Y a llegados Del Guipuzcoano Juan Cruz Sol Y al Valencia El Club Deportivo Leganés La Sociedad Deportiva Huesca El Real Sporting de Gijón El Club Deportivo Castellón El Numancia El Albacete El Ibiza El Tenerife Incluso Valencia Vásquez Nuestro más sincero pésame A la familia De Juan Cruz Sol Y a todos los valencianistas Numerosas Numerosas Y numerosas Las muestras de cariño Por parte de los clubes Hacia la figura De Juan Cruz Sol Y por supuesto También Entre ellos No podía faltar Ayer ya lo contamos La Liga de Fútbol Profesional Juan Cruz Sol Es toda una institución Para el fútbol Nuestro Para el Valencia Pero también Para la selección Nacional Y tanto En este caso La Liga de Fútbol Como la propia Federación Española Quisieron acordarse De la figura De Juan Cruz Sol Y lo hicieron En la jornada Ayer La Liga Pues En este caso Lo estamos viendo Ahí en imágenes Decía Desea transmitir Sus condolencias A la familia Y allegados De Juan Cruz Sol Descansa en paz La selección española De fútbol Hoy nos ha dejado Un gran deportista Y una gran persona 28 partidos Como internacional Exjugador del Valencia Y Real Madrid Actual consejero Del Valencia Club de Fútbol Nuestro cariño Más sincero Gracias por tu calidad Descansa en paz Juan Cruz Sol Y también Por supuesto La asociación De futbolistas Del Valencia Club de Fútbol Ayer Hablábamos Con Fernando Giner Y de forma pública También Quisieron Trasladar Pues en este caso Sus condolencias Recordando Como ellos Decían Al bueno del Loki A Juan Cruz Sol Més testimonios Ayer en ese especial Son pasión De 7 a 9 de la nit A Manolo Mas Y a Víctor Barea El seus ses compañeros A més que Juan Sol També va a guanyar Títor La Copa del 67 La Lliga del 70 71 Pep Claramunt Forment Vicent Guillot També Evidentment Estaban molt tocats Per la mort De Juan Sol Juan Todas palabras Que yo pueda Decir De su persona De su forma De ser en la vida De ser amigo De ser compañero De transmitir Esa confianza Esa alegría A los que tenía Alrededor Desvivirse De todos Y siempre estar Con ese En esa Sensación De alegría Que transmitía Para él Y para los demás Pues claro Eso no es normal Son personas Que De alegría Por eso Juan Sol Era un hombre De relaciones De relaciones Públicas Que ha sido En el Valencia Tan importante Porque Se lo merecía Estar ahí Representar Al Valencia En tantos años Como ha estado Era compañero Era un gran amigo Una persona Entrenyable No te lo puedes olvidar De él Una persona Que ha anat Moltes vegades En él Representando Al Valencia Yo andaba Como ese Xobor Del Valencia A Penyes Y yo que Que voglia que te diga Y siempre Se sentábamos juntos Crec que si ha sigut Una gran persona O sea Un gran xobor Com a persona Crec que Encara ha superat El gran xobor Te fea Exacte Yo te fea Totes que podía Y más Si estaba En las seues manos Segur Segur Que te lo fea Segur Segur Y lo que no podía Estar en las seues manos Les buscaba Para cumplir Yo es que te voy a decir Que claro Cuando va a venir A esos tres años Yo era el juvenil Del Valencia 2 Después Van a hacer La Militux También Ahí en Bonrepost Anávamos en Juvach Ese día En Bonrepost Era un parque De automobilismo Pues ahí estábamos Y yo Yo ya te digo En fin Bueno Era Massa 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 No se puede decir Pero es que es la verdad Era un hombre Que madre En fin A él Cuando nos fuimos La mili Pues En mi casa Era un fin Me Que venía así Al forn Y dinábamos Y se anduía Cosas En mi casa Bueno Mi padre Mi madre Ya no están Pero Mi hermano Mi hermano Pues mira Un hermano Emocionado También estaba Forment Que va a compartir Pues vestidor Y alegríes Como aquel título De la temporada 70 71 Jugador mes actuales Con la Italia Del hecho Amedeo Carboni Cuando va a arribar A Valencia Bueno Va a coincidir Como delegat Como delegat Juan Cruz Sol Víctor Si Dentro de esa otra tarea Que también desarrolló Durante varias temporadas Dentro del Valencia Club de Fútbol Coincidiendo con El Valencia De los grandes éxitos Pues el delegado De ese equipo Era el bueno De Juan Cruz Sol Y Amedeo Carboni Una persona que también Se hacía de querer Y mucho Pues estableció Desde el primer momento Una gran conexión Con Juan Cruz Sol Y su familia Y ayer por la tarde En el Sompasio Destacaba La bondad Del consejero Del Valencia Club de Fútbol Entre otras de sus Muchas facetas Y lo bien Que acogió Tanto al derecho Como a toda su familia Lamento mucho Que justo Detrás de Bernardo Se vaya otra persona Muy querida En el vestuario Muy querida Como Más que nunca No por su historial Pero yo digo Más como persona Por su forma de ser Un hombre Que Sabía muy bien Cómo tratar A los jugadores En los momentos malos Porque él lo había vivido Y realmente La noticia Yo sabía Que no estaba Demasiado bien De verdad Que Que no No me esperaba Así Una cosa Tan Tan Rápida Y mis inicios En Valencia Fueron Muy buenos Porque nos frecuentamos Habemos hecho fiestas Recuerdo muchas cosas La verdad Que con su familia Con su mujer Paula Con su cuñato Pero también Es que Habemos hecho muchas cosas De verdad Carboni Que también Pues Va Estar Molta pro De Juan Sol Como hay día De la su familia De Paola Entonces Ya digo Testimonis De todas las épocas Y todos Han coincidit En Lo buena persona Que era Juan Sol Un señor Un caballer Del Del Futbol Y ya Diem Ahora A las dos y mitja Será el seu Soterrar En la más estricta Intimidad Y bueno Y allí será L'últim Adeu Del seus Iván Erraiz Así será Robi Hasta las dos de la tarde Va a estar el cuerpo En el velatorio Para poder dar Ese último adiós Y a partir de las dos y media Como decías La incineración Y la misa Con limitación De aforo Ya sabemos Que puede haber Un máximo De 15 personas Así que Si habitualmente Ya es en la estricta Intimidad Más tiene que ser En esta ocasión Aun así Los mensajes de cariño Que hemos ido transmitiendo Durante las últimas horas Y las que estamos pudiendo ver En este momento Yo creo que han dejado Bastante claro La figura que era Juan Cruzol Y la despedida Que han querido Darle Todas las personas Que la conocían Gracias Iván Erraiz Els nostres companys També Iván García Que ens han dut Les imatges Es testimonis Desde el Tanatori Municipal De València Y en estos últimos Minuts de l'informatiu Deste dimecres 11 de novembre Anem en la actualitat Puramente esportiva A Víctor Barea Porque el equipo Se ha entrenat este matí Recorden que no ni habrá Lliga este cap de semana Pues compromisos De les selecciones Esta nit Juga España Pero Estén pendents De Jasper Zilesen Que en les próximes horas Va a pasar Pel quirófano Después de anunciar El Valencia Club de fútbol El otro día En la previa Del compromiso Frente al Real Madrid Que sufría una lesión De considerable importancia Con ese problema muscular En el recto anterior Del cuádriceps Que le va a obligar A pasar por quirófano Al guardameta holandés Del Valencia Club de fútbol Y que se va a perder Las próximas fechas De competición Lógicamente No ha podido ir Con su selección Al igual que Tampoco Maxi Gómez Que continúa Con su recuperación Aquí en lo que ha sido El regreso al trabajo En la ciudad deportiva De Paterna Con unos días Por delante De trabajo Pero un fin de semana libre Aprovechando Jai Gracia Para dar descanso A sus futbolistas En próximas fechas Teniendo en cuenta Que efectivamente No va a haber competición La mala noticia Como decimos El paso por quirófano En próximas horas Del guardameta holandés Del Valencia Club de fútbol Jasper Zilesen Por esa lesión En el cuádriceps Y el entrenamiento Que hoy ha tenido Pues la presencia También de 8 canterans 8 jugadores de l'academia En absencia De los internacionals Por Javi Gracia Que también está Entrenante estos días Ambos canterans Que también está Ayudando al primer equipo Sí Aportando su granito De arena Y más que nunca Pues en jornadas Como la de hoy Teniendo en cuenta La ausencia Como bien dices De las 7 futbolistas Internacionales Es por lo tanto Protagonismo para la academia Del Valencia Club de fútbol Y esos internacionales Que hoy mismo Empiezan a disputar Ya sus primeros encuentros Dos de ellos En este caso Daniel Bas Con Dinamarca Frente a Suecia A las 7 y media Y por otro lado Internacional español Capitán del Valencia José Luis Gallá 20-45 En Holanda Países Bajos España Y recorden Víctor Barea Está desprada Al Eshuit El Valencia Femení Que lluirá Barrasalech Negres En ese partido Contra el Betis Efectivamente En ese duelo Frente al conjunto Verde y Blanco Ocho de la tarde En el Sompasio Haremos mención A la séptima jornada De la primera Iberdrola Las chicas De José Vargas Que buscan La segunda victoria De forma consecutiva Después de la goleada Frente al Santa Teresa La novedad Vuelve Bea Beltrán Y se cae por lesión Carla Bautista Estamos pendientes De la evolución Y del estado De la delantera Llega del pasado Plano La entidad de Mestalla Gracias Víctor Barea Acabem Este informativo También gracias A Somán el Reino El control técnico Juan Magapito En la realización Han estado Todos pendents De este informativo Del Valencia Rendint homenaje A Juan Cruz Sol Ya eres etern Descansa en pau Loki Otra enorme leyenda Que se nos va Gracias Sol Por querer tanto A tu Valencia Dentro del campo Nos quedamos Con tu competitividad Yo me siento Realmente contento Feliz Del cariño Y el afecto Que la gente Tiene conmigo Y nunca podré Olvidar a este equipo Nunca podré Olvidar a Valencia Ciudad Y a la gente De aquí Fuera Con tu simpatía Y don de gentes El Loki de todos Descansa amigo Te lo has ganado Te queremos Amun sempre Te lo has ganado Te lo has ganado Te lo hagan